no te interesa una glock a cuánto cargada 12 tiros a cuánto hermano cuánto y quieres que te lo traiga si quieres te lo traigo tráemelo 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 tranca yo siempre estoy acá puedes preguntar a cualquiera por ahí siempre vendo armitas ahí cómo te llamas tú yo a fredo afredo guamán afredo guamán dale pues 12 mil cierto me va a estafar no sé porque esa risa al final hermano what the fuck listo hermano qué pasó hermano dímelo no te interesa una glock a cuánto cargada 12 tiros a cuánto hermano cuánto 40 tengo 35 presas no tienen tiros no tienes una más barata vintage no ya me han comprado vintage no manejan mucho pues estas son las que más les interesa y una de 26k tiene por ahí no y cuchillo bate bates tengo cuchillos a cuánto el cuchillo a 12 mil te lo dejo cuchillo dale pues y va hermano y quieres que te lo traiga si quieres te lo traigo tráemelo 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 bueno me esperas no joda una pistola 35 mil hermano voy a comprar un cuchillo por por cuánto por 12 mil hermano que eso es lo que vale en la tienda creo coño pero mira esa mamacita que se bajó ahí hermano le estoy pillando le estoy viendo aquí llegó el men coño esa moto a ver van a comprar un cuchillo de verdad que cuesta 12 mil pero para dónde va pues lo tiene hermano aquí estás estaba buscando cabrón está aquí dale a ver así si la tengo 20 donde no aquí no más bueno no creo que juegan por un cuchillo no no creo no creo no creo no creo este es daga es si va 12 mil no ajá me la pasa primero no como me la pasa primero cierto no bien hermano son 12 mil euros y pásame la primera no es que luego no quiero estar matando aquí si me entiendo si yo entiendo pero yo tampoco me fío sabe no tranca yo siempre estoy acá puedes preguntar a cualquiera por ahí siempre vendo armitas ahí como te llamas tú yo a fredo me llamo fredo guaman fredo guaman dale pues 12 mil cierto como 12 mil cierto 12 mil si si sin problemas 12 mil me vas a estafar si me vas a estafar si me vas a estafar como vas a preguntarme eso we no se bro no se eso si es chistoso loco no se tu tranca yo no estaba como como me vas a preguntar eso com no se hermano porque te estas riendo no pues la pregunta compa que me vas a estafar es como si yo te preguntara lo mismo bueno si tienes razón que quiero saber tu que 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 ibas a decir pues que ibas a decir tu reacción vale pues entonces 12 mil cierto si si esa moto vale casi un millón hermano pero no se si confío en este tipo no se yo creo que lo he visto pero no se cuando 12 mil cierto 12 mil si we me vas a estafar no no se hermano porque esa risa al final hermano what the fuck no es que me hace gracia que me pregunten eso es es chistoso es como como una duda asi bien zara me entiendes dale pues entonces 12 mil cierto si 12 mil mira esta fa no ok vamos vamos a darle su dinero que se ve que el tipo paga coña que si me si listo hermano nos vemos hijo de puta tia no joda hermano en serio hijo de puta tia que mamá huevo tan dificil que es por mi conseguir el dinero hermano eso me parece si la policia contesta no esto nos contesta en el otro poli departamento del sheriff cual es su emergencia oye hermano que me estafaron hace rato 12 mil hermano que hago eh acerques a la comisaria mas cercana interpone la denuncia si tiene por ejemplo alguna prueba gráfica con algún video de su teléfono o prueba de los mensajes o de algo por el estilo y usted lo proporciona ahí un detective asumir a su caso hermano pero no tu no lo puedes ir por ese mamá huevo y matalo no caballero no es posible por favor le pido que ponga un anuncio en comisaria se pondrá el caso ahora mismo cuando este un detective disponible en marcha y irán hacia el caerá la justicia sobre el hermano pero esa es la unica manera bro no puedes ir ahorita por el no se quien es si usted sabe quien es eh puede enviarnos su ubicacion e intentaremos que una unidad disponible vaya a la ubicacion cuando? ahora? no caballero cuando usted pueda cuando usted quiera ya de esta manera yo le recomiendo que ponga la denuncia va a ser mas efectiva que vaya un un deputy al lugar ya a donde que la vaina? a donde que que? en cualquier comisaria puede ir a la 32 de mission road eh puede ir a la de Vespucci paleto, sandy a cualquiera de la que usted quiera a ver hermano yo estoy aqui en Adam aqui la que esta aqui cerca se puede la que esta al lado de la farmacia la que esta al lado de la farmacia puede hacer usted la denuncia si señor y donde estas tu? nosotros actualmente somos del condado de blaine estamos en el norte paleto y sandy incluso usted puede hacerla en Vespucci que Vespucci es la que esta al lado de eh de la playa por decirle un sitio cerca eh y ahi tambien puede usted hacer la denuncia y se lo llevará o un sheriff o alguien de la lspd dale pues gracias hermano gracias gracias cuida cuida de que hago puta madre vale no joda coño de la madre tío enseria Oye, Poli. Policía, una pregunta, hermano. Es que ahorita me estafaron, brother. ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo? Que me estafaron, me estafaron, me quitaron mi dinero. ¿Qué hago, brother? Si tiene información de quién ha sido y tal, pues realice esa en la respectiva denuncia y le ayudaremos. ¿Y ustedes no pueden ir por ese mamacueva a matarlo? Hombre, caballero, ¿cómo va a ser a matar a alguien? Me quitó 12.000, no jodas. La mitad de dinero. Tiene que realizar la respectiva denuncia. Como bien entenderás, yo no puedo actuar sin pruebas y sin nada. Hermano, que la prueba la tengo yo. Tengo un video aquí en el teléfono, brother. Tengo una foto, sé quién es. ¿Qué hago? Quiero mi 12.000 de vuelta. A ver, si tiene un video con unas pruebas de eso, puede recibir una denuncia más completa y podemos llegar antes al sospechoso. Está en el norte, hermano. Vayan a buscarlo. Andan en una moto de un millón. Hoy en día vayan a buscarlo. Bueno, pero haga la denuncia. No todos estamos a pedirme en una asignación. ¿Qué denuncia? Vayan a buscarlo, hermano, que está en el norte. Y la tomamos luego. Bueno, caballero, ha dicho que tiene pruebas. Entonces vaya a comisaría y realiza... Ok. Vayan a buscarlo. Está en el norte. Tiene una moto de un millón. Vayan a buscarlo. Bueno, pero que nos tiene que hacer más datos de una denuncia. Si no, entonces no sabemos quién nos habla. Tiene una moto de un millón. Solamente una persona con una moto de un millón, tío. Que hay mil más personas que tengan una moto de ciudad en el norte, caballero, por favor. Si no, con piso y la conocemos, no podemos trabajar. Ok. Venga, todo un buen día.